¿Cómo estás, gurú? Me da mucho gusto saludarte. En el video de hoy vamos a estar hablando de los tiempos de pausa. Cada cosa tiene sus tiempos y cada cosa también tiene sus procesos. Recuerdo ser chiquita y mirar en los estanques de los molinos en el campo. Y veía ese agua y no sentía el rechazo a todo ese musgo que estaba en la superficie. Podía ver más allá de lo que se cree bonito o de lo que se cree feo. Era como, yo sentía que alguien más lo veía y decía, uff, algas, que asqueroso. Pero en realidad yo veía algo más. Veía vida en esa quietud. Veía transformación. Esa energía pasaba de ser viento a ser agua y a transformarse y crear vida. Si ese agua no hubiera guardado ese reposo, no podría nunca haber creado la vida que estaba mostrando ante mis ojos, ante mí. Que otras personas no lo podían valorar y no lo podían ver, sentían rechazo. Pero el valor, la vida estaba ahí. Ahora piensa en tu vida y obsérvate. En qué aspecto de tu vida estás intentando remar contra la corriente y estás creando un tornado a tu alrededor por estar tanto reme, reme y reme. Entonces, escúchate, obsérvate, haz una pausa, descansa, respira. No necesitas estar en constante movimiento para sentirte pleno o plena. No necesitas probarle nada ni a nadie para demostrar lo que hay en ti y lo muchísimo que vales. Si tú no crees en ti, no importa porque yo sí creo en ti. Y te lo digo a diario. Y te estaré iluminando el camino hacia tu magia hasta que me encuentres en el centro de tu corazón. Ahí sonriendo. Lista para darte un abrazo energético y decirte que siempre creí en ti. Que siempre pude ver tu magia. Creer en ti es creer en nosotros. Creer en ti es creer en la humanidad. Creer en ti es creer en la bondad de la gente. Nos conectamos por la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Y es por eso que puedo encontrarme también en tu interior. Agradece tus pausas y vívelas a pleno. ¿Cuándo fue la última vez que te animaste a escucharte con tus ojos cerrados yendo hacia adentro? Adentro tuyo hay y eres vida. Escúchate y escucha la magia que hay en tu interior. Sé fiel a tus tiempos. Ámate respetando tus tiempos. Ámate escuchando lo que tu ser y lo que tu esencia necesita. Recuerda, el estanque puede parecer que está quieto, pero está creando vida. El decreto secreto de hoy es respeto mis tiempos sagrados. Comenta con el emoji del mar si has llegado a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!